Música Continuamos con informaciones en materia regional, a partir de este viernes la policía del municipio de Uribarren activó el despliegue de 105 funcionarios distribuidos en los diferentes sectores de la ciudad como parte del operativo Navidad Segura. Así lo informó Robert Montes de Oca, director de dicho cuerpo policial. El director de operaciones en la policía municipal de Uribarren, Robert Montes de Oca, explicó que este operativo integral de Navidad Segura 2015 no solo corresponde al despeje de las vías públicas, sino también al resguardo policial de diferentes sectores de la ciudad, por lo que se han destinado 30 funcionarios al oeste, 57 al centro y 18 al este. Hemos trabajado en distintos sectores de la ciudad con operativos itinerantes, de alguna manera rescatando lo que son estos espacios como el cementerio, el terminal de pasajeros, el cual tenemos un despliegue especial con motivo de la época de diciembre, aspiramos que lleguen cualquier cantidad de temporadistas a la ciudad de Barquisimeto y por tal motivo hemos incrementado la cantidad de funcionarios presentes en el terminal de pasajeros. Son 310 funcionarios en total, de los cuales 105 funcionarios estarán desplegados únicamente en el operativo Navidad Segura. De ellos utilizamos 50 funcionarios que los desplegamos en operativos itinerantes, como te digo, los utilizamos en distintos sectores de la ciudad, de manera tal de crear un impacto positivo y una seguridad para que el usuario de las vías se sienta totalmente conforme con la actuación de la policía. De igual forma, Montes de Oca agregó que en el marco de este programa de seguridad integral se han realizado dos operativos para rescatar las esquinas del casco histórico de la ciudad en horas nocturnas, indicando que las mismas han sido tomadas por grupos dedicados a la prostitución, alegando que continuarán con esta acción, que hasta los momentos ha arrojado un total de 14 personas detenidas. Beatriz Rodríguez, Somos Noticia. Este viernes se llevó a cabo las Mini Olimpiadas en el Centro de Educación Inicial Alberto Rabel, donde se unieron actividades deportivas y de alimentación en los más pequeños. La Dirección General Sectorial de Educación dio inicio a las Mini Olimpiadas Regionales con la participación de niños y niñas de educación inicial, donde se unieron actividades deportivas con actividades de nutrición, conmemorando el Día Internacional de la Alimentación. La actividad tiene dos eventos, unimos dos eventos que son las Mini Olimpiadas de Educación Inicial y el Día de la Alimentación. Las Mini Olimpiadas va a consistir en un rally de 15 estaciones, donde en cada estación los niños van a desarrollar una actividad deportiva o recreativa. Y a su vez, en cada estación se les va a hablar de una fruta o de alguna hortaliza, algún alimento, y los nutrientes que tiene ese alimento para el organismo. Entonces, con tics pequeños, porque son niños de educación inicial. Entonces, eso nos ayuda a desarrollar las dos actividades. Lo que es la alimentación, que va muy ligado al área de educación física, deporte y recreación. ¿Cuál es el impacto social de estas actividades en los niños también? Bueno, lograr en ellos que ellos comprendan la importancia que tiene la nutrición, lo que es la nutrición, la alimentación, y que va combinado en conjunto con el área de educación física, deporte y recreación, con todas sus actividades físicas que ellos puedan desarrollar. Dirección General Sectorial es un área del departamento o de la gobernación, y por supuesto que entonces el apoyo es general. Entonces, el Departamento de Educación Física siempre lo va a desarrollar, lo ha desarrollado, y esta vez hicimos una unión de dos eventos, las minis olimpiadas y la alimentación. ¿Cuántos niños? 160 niños se espera la entrevista, o sea que estén 160 niños y 160 representantes. Y a su vez, a los representantes se les va a dar una charla, una de Idena que nos recibió el apoyo, que es para hablar de la parte legal. Y el Instituto Nacional de Nutrición nos va a dar una charla que se refiere a cómo elaborar las loncheras escolares. Quisimos darla con los padres de esta edad, de estos niños que están en esta edad, porque comienzan la educación y así comienzan a prepararse las loncheras escolares con gusto y con amor para sus hijos en esa escuela. Las cinco instituciones participantes de la parroquia Concepción se dieron cita en el Centro de Educación Inicial Alberto Rabel para fomentar la recreación y la nutrición de los niños más pequeños y a su vez, capacitar a los representantes para que mantengan una alimentación balanceada. Paola Duque, Somos Noticias. A continuación, las informaciones internacionales más destacadas del día de hoy. Esta dirección de correo electrónico pudo ser monitoreada por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. No pertenece a un líder terrorista o militar de algún ejército. Es Deulides García, uno de los más de 100.000 trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Bueno, me sentí muy indignado. He sentido que se ha violado nuestra privacidad de los trabajadores, de cada uno de los trabajadores de acá de la industria que laboramos acá. Siento también que hay un gobierno que pasa por encima de todo el mundo, que va más allá como del bien y del mal cuando hace cosas como esta. El documento ultrasecreto proporcionado por el excontratista Edward Snowden da cuenta que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no solo espió el tráfico de correos. Además, se encontraron más de 10.000 perfiles de trabajadores con direcciones de e-mail, números de teléfono y otras informaciones, incluyendo los nombres de usuarios y contraseñas de más de 900 empleados. El hecho de que haya 11 bases militares en todo lo que es el contexto de América Latina cerca de Venezuela también dice cuál es el interés que tiene el imperio por nuestro petróleo, por nuestra energía, por nuestro hierro, por nuestra bauxita, por todo lo que son, por nuestra agua. Nosotros estamos conscientes, el pueblo de Venezuela está consciente que está permanentemente asediado por el imperialismo norteamericano, pero nosotros tenemos la certeza de que el pueblo de Venezuela y su clase trabajadora está consciente de la responsabilidad que tenemos con el futuro, con nuestros compromisos con la patria. A pocos kilómetros de la sede de Petróleos de Venezuela se ubica la Embajada Estadounidense en Venezuela. Sus diplomáticos participaron en una operación conjunta con la NSA y la CIA para infiltrar la empresa petrolera con equipos de vigilancia de alta tecnología. El propósito, según el informe hecho público, era obtener información de PDVSA en los más altos niveles. Es de lo más suave que puede hacer la CIA, porque la CIA tiene, y el Consejo Nacional de Seguridad tiene experiencia en operaciones, asesinatos y operaciones de desestabilización en diversos países del mundo. Y nosotros somos algo así como la joya en la corona, como dice una película británica, porque están tratando de derrumbar esto y con el derrumbe de esto pues se derrumbería el resto del continente, pero eso no va a suceder. La empresa Petróleos de Venezuela tiene un peso estratégico en la política de soberanía y distribución de la renta petrolera ejecutada por la revolución bolivariana. Sus recursos se revalorizan en la creciente inversión social que beneficia a los sectores más humildes del país. Analistas sostienen que los recientes ataques de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos contra PDVSA es parte del empeño de Washington por desestabilizar el gobierno del presidente Nicolás Maduro y hacerse del control de las reservas de crudo de este país. Alian Fernández, Telesur, Caracas, Venezuela. Dos candidatos se disputan la silla presidencial. Uno promete continuar con políticas del actual gobierno. Y el opositor propone un cambio total. Existe una tercera opción. El voto en blanco, aunque no todos convergen con esa idea. Y la verdad que habría que ir a votar. Si van a votar en blanco, directamente que no vayan. Es así. Que poner un voto, hay que votar. Son dos, hay que votar alguno. Y es una de las agrupaciones de izquierda que llama al voto en blanco. Agrupa al Partido Obrero. No consideramos que ninguna de estas fuerzas políticas va a resolver los problemas de los trabajadores. Pero digo, en lo que uno escucha en la campaña, puede ver que han quedado sin posibilidad de plantear los problemas que hay realmente. Organizaciones de derechos humanos han sido claros en su posición sobre el sufragio en esta segunda vuelta electoral. Las abuelas de Plaza de Mayo aseguran que hay que poner memoria en las urnas. El voto en blanco es borrarse de la historia. Quizá esa persona que dirige un núcleo de obreros muy grandes, les dé a los obreros la oportunidad de no quedar en la historia como que acobardaron su voto y se olvidaron de sus compañeros desaparecidos. Porque después la historia pasa para aquí. Argentina todavía busca a los desaparecidos que dejó la última dictadura militar. Generar conciencia sobre lo que pasó en esa época de terrorismo de Estado es lo que busca el teatro por la identidad. Como artistas, ven dos claros caminos a las puertas de los comicios. Unos proponen olvidar y hacer como que no pasó. Y olvidar no solo temas de desaparecidos y de muertes, sino negociados empresariales con la dictadura. Y otros proponen revisar y buscar justicia hasta las últimas consecuencias. Y bueno, yo me encuentro más cerca de esa idea. Este próximo domingo están llamados al voto obligatorio y secreto más de 32 millones de personas en este país del sur. Adriana Sibori, Telesur, Buenos Aires, Argentina. Es tiempo de una pausa en el próximo bloque del video del día. ¡Gracias!